Hola que tal VIP Guests Y fieles seguidores de YouTube Queridos amigos de Facebook Estamos aquí ahorita con este carrito Que el cliente tiene miedo que lo vaya a detener la policía Porque no le prende este foco Lo que le llaman los cuartos Ok, ese tiene Aquí varios focos por dentro Entonces Él dice ya le cambió los focos y no quiere jalar Que crees que tenga Y ya lo estuve checando Pues uno le puede llamar corto Y si tiene un corto Aquí se ve claramente Bueno, yo le dije al cliente Me pregunta cuando me vas a cobrar Le digo pues déjame ver que tiene Y aquí ya vi el problema, esta pieza hay que cambiarla En lo que lo consigue Que sea original para que todo funcione normal Entonces le llaman en inglés el socket O donde va al foco Entonces Lo que voy a hacer yo Va a ser lo siguiente Este Este se ve bueno Fíjense la diferencia Está así Ahí está Observan la diferencia ¿Ya vieron la diferencia? Se los dejo para que lo miren Ok Pero lo que voy a hacer yo Va a ser lo siguiente Ya sé, lo voy a intercambiar Lo voy a hacer funcionar como quiera Ok Lo voy a hacer funcionar Pero la pieza se va a tener que cambiar Entonces Lo que voy a hacer yo Mi criterio Mi criterio Igual me pueden preguntar Si ustedes quieren Ya saben que son VIP guests Pueden hacer preguntas Pero los que no Que están esperando Suscríbanse No les cuesta nada Este foco Que es reversa Casi no se utiliza Este foco Que es cuarto Cuando das vuelta Para dar vuelta El amarillo Este si se utiliza Este otro También prende aquí Es para que te vea La policía Que no te va a dar un ticket Si te falta una luz Acá en Estados Unidos Te dan una multa Ok Este es el que no jala Este otro Es Cuando frenas Pregunto yo Cual de estos focos Pregunto yo Quisiera que me hicieran comentarios A ver que son sus sugerencias Yo nada más se las voy a dejar así Les pregunto Para que me ayuden Y está bien fácil Cuando tu prendes las luces Prende Lo que le llamamos los cuartos Ok Para cuando voy a dar vuelta Es este Para cuando pisa el freno Tiene aquí otro foquito Este de aquí Este de aquí Este es de la reversa Este está fallando Mi pregunta es El socket O sea donde conecta el foco Por cual de estos Tu lo cambiarías El socket de aquí Lo pongo acá Y el que uso menos Cual Es el que cambiarán ustedes Los estoy poniendo a pensar A ver A ver si me pueden ayudar Necesito que me ayuden Cual sería su mejor idea de ustedes Bueno los dejo Los dejo Y nos vemos en un próximo video Ya lo saben Yo soy Luis De Luis Hightecho Service A ver cual de ese socket Usamos Ok Nos vemos en un próximo video Bye Bye